Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero mostrarte la inteligencia artificial para hacer dinero. Con inteligencia artificial no solamente podemos divertirnos, porque la verdad es muy pero que muy divertida, sino que también podemos hacer dinero. Hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que nos dejan generar ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Primero tenemos que saber qué buscamos de la inteligencia artificial y luego explotar las aplicaciones que ya existen para generar ese dinero. Lo primero que voy a mostrarte es un par de aplicaciones que están súper de moda y con las cuales tú puedes generar ingresos de distintas formas. Yo te voy a mostrar solo un par de formas y luego tú ya dejas volar tu imaginación y encontrarás seguramente más formas de generar estos ingresos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor manera de generar ingresos juntos. Así que no dudes en compartirlo. Y sin más dilación vamos a ver qué es esto de la inteligencia artificial para generar ingresos. Le he puesto AI porque en inglés es Artificial Intelligence. En español sería Inteligencia Artificial y AS. Pero bueno, vamos a ir directos al grano. Una de las aplicaciones más comunes que hay ahora mismo, con lo que la gente está ganando muchísimo dinero, es Lensa. Te la voy a mostrar. Lensa, ves, si te pongo Lensa App, es una aplicación que nos va a dejar editar imágenes. Pero imágenes de este tipo. Voy a poner clic en imágenes. Ves este tipo de avatares, tan bonitos. Están hechos con inteligencia artificial. La gente se mete a estas aplicaciones. Mira qué bonitas están. Y genera este tipo de avatares. Lo divertido de esta aplicación es que tú simplemente subes las imágenes. Y ella se encarga de hacer todo. Pero nosotros, porque somos unos marketer listos, vamos a ir más allá. Esta aplicación ya lo tiene todo hecho. La gente va, sube sus fotos y se acabó. No hace nada más. Pero nosotros vamos a ver qué más podemos hacer con este tipo de aplicaciones. Mira, me voy a ir a OpenAI, que es esta web. OpenAI. Te voy a dejar aquí abajo todos los enlaces. Y en OpenAI tú vas a encontrar distintas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Ves? Tenemos ChatGPT, que está súper, súper de moda. Dalí, que también está pisando fuertísimo. Dalí está basada en el mismo motor que usa Lensa. Es lo mismo. Ahora te las mostraré. Está Whisper, que nos va a traducir vídeo a texto. Alignman, StartupFound, en fin, una serie de cosas. Están los precios, porque evidentemente no es gratuita. Pero es baratísima, así que no te asustes. Súper, súper barata. Y tienen pruebas gratuitas. Lo primero que te voy a mostrar es ChatGPT. ChatGPT es esta. ¿Ves? ChatGPT. Optimizing Language Models of Dialogue. La mayor parte de la gente la está usando, la está probando simplemente para charlas sin importancia. Voy a entrar yo a esta aplicación. Fíjate que le vamos a dar clic en donde dice Try ChatGPT. Le doy clic. Atentos porque no está disponible en todos los países. Así que, bueno, si no está disponible tendrás que esperar a que esté disponible en tu país. Le vamos a dar a Sign Up. Le doy clic en Sign Up. Le pones tu correo. Le dices que no eres un robot. Y continúas. Le voy a poner un password cualquiera. Verificamos el email. Nos va a pedir que rellenemos datos, así que los vamos a rellenar. Nos pedirá verificar el correo. Y ya estamos listos. ¿Veis? Aquí nos pone unas referencias. Le voy a dar a Siguiente. Vosotros si queréis lo podéis leer con tranquilidad. Yo no lo voy a leer porque quiero ir muy rápido. Vienen las... Nos explica lo que hay. Los ejemplos, las capacidades y las limitaciones. Bueno. Y simplemente en este sitio nosotros tenemos que hacer preguntas. Por ejemplo. ¿Quién es Jeff Bezos? Nosotros ya sabremos quién es Jeff Bezos. Y ella nos responderá. Míralo. Ahí está. Es un empresario magnético de la tecnología estadounidense. Conocido por bla, 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 bla. Donde nos va a dar todo. Y veis que yo estoy consultando en español. Las aplicaciones más extendidas son en inglés. Así que bueno. No te preocupes porque puedes tenerlo en inglés y en español. Bueno. Pues ya lo tenemos. Y tú me dirás. ¿Y yo cómo puedo ganar dinero con esto? Pues muy fácil. Si tú tienes un blog. Puedes crear artículos completitos. Porque yo ya tengo esto. Pero puedo decirle. Puedes ampliar más. Y le voy a dar así. Y vamos a ver si me amplía más la información que ya tengo de esta persona. De Jeff Bezos. Claro. Puedo proporcionar más información sobre Jeff Bezos y su carrera. Antes de fundar Amazon, bla, 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 bla. ¿Te imaginas? Ahora mismo lo que puedes hacer con esto. Puedes sacar artículos completos. Hay gente que está creando libros completos. Los libros pequeñitos que suben a Amazon. Como si fueran propios. Aunque no sean propios. Porque los está creando la inteligencia artificial. Acumulando toda la información que hay en internet. Entonces no son propios. Es cosas. Son informaciones que ya están. Pero nosotros simplemente las usamos como fines propios. ¿Qué tiene de diferente? ¿Dónde está la autoría? En que las preguntas las hacemos nosotros. Y como las hacemos nosotros. Bueno, las respuestas son únicas. Para nosotros. Mira todo lo que está haciendo. Yo aquí estoy sacando un artículo completo. Un ensayo completo. De Jeff Bezos. El creador de Amazon. Mira. Ahí está. Me va a seguir ahí un montón. ¿Qué puedo hacer? Mira. Me voy a ir a Fiverr. Por ejemplo. Esto que voy a buscar en Fiverr. Tú lo puedes hacer en cualquier otro marketplace. En inglés o en español. Te da igual. Y mira. Voy a ponerle por ejemplo. Listing. Y en listing. Mira lo que me pone. Escribiré un listing optimizado para Amazon. Escribiré target emails. Escribiré descripciones en Amazon. Tú por ejemplo. Puedes decir que vas a hacer descripciones en Amazon. Me voy aquí nuevamente. Mira. Ya acabó. Me ha hecho un trabajo súper bueno. Y le voy a poner. Describe. Descripción. Comercial. Y voy a buscar un artículo en Amazon ahora mismo. Me voy a ir a los más vendidos. Sea lo que sea. Es simplemente para que veas. La capacidad que tienes ahí. Por ejemplo. Este mismo. Corsi freidora de aceite. Bla bla bla. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner. Freidora sin aceite. Control C. Sin más. Lo voy aquí nuevamente. Descripción comercial de. Una. Freidora sin aceite. Por ejemplo. Y le voy a dar clic. Esperamos un poquito. Porque a veces se satura. Esto se satura a veces. Una freidora sin aceite. Es un electrodoméstico. Diseñado para cocinar alimentos fritos. Sin la necesidad de otro aceite. En lugar de ser aceite. Estas freidoras utilizan aire caliente. Para cocinar alimentos. Le permite. Bla bla bla. Ya tengo una descripción. Y esta descripción. Yo la puedo subir a Amazon. Se la puedo dar. A quien me la solicite. Y hacerle. Este tipo de descripciones. Y gano dinero. En Fiverr. Por ejemplo. Haciendo. Listings. O descripciones de productos. También puedo hacer. Mainings. Voy a irme por aquí. Esto ya no acaba. Y tú puedes hacerlo ahí. Puedes hacerlo tan largo. O tan corto. Como quieras. Fíjate que bonita está. Otra ventaja. Me esconden las ventajas. Son más fáciles de limpiar. Una de las principales ventajas. Es que se pueden conducir. Cocinar alimentos más saludables. En fin. Son fáciles de usar y limpiar. Permiten cocinar gran variedad de alimentos. ¿Ves? Ya está. Y por ejemplo. Le voy a poner. Escribe un email. Para mi servicio. De plomería. Por ejemplo. Se me ocurre. Me lo estoy inventando todo. Y voy a empezar a escribirme un email. Para ese tipo de cosas. Yo me voy a Fiverr. Y les digo. Email. Y les digo que voy a escribir. Es un email. ¿Ves? Email copy. Escribiré. Un email. De venta. Escribiré. Una poderosa secuencia de emails. Me voy a la inteligencia artificial. Y ya está ahí. Mira. Estimado cliente. Espero que esa carta encuentre bien. Con buena salud. Mi nombre es. Y me ponen los corchetes. Tu nombre. Soy el propietario de. Y el nombre de la empresa fontanería. Nos especializamos en el servicio. De reparación de todo tipo de sistemas. De plomería. Blablabla. Date cuenta. Las posibilidades infinitas. Que tiene este tipo de inteligencia artificial. Y únicamente estoy trabajando la parte de texto. Voy a parar aquí. Esta parte. Y me voy a ir nuevamente a Fiverr. Y voy a poner imágenes. Voy a poner. Imágenes creativas. Por ejemplo. Ay. Le he puesto en español. A ver si me lee algo. Sí que me lo lee. Sí que me lo lee. Pero me leo otras cosas. Que no tienen nada que ver. Hoy en el illustrations. Bueno. Vamos a ponerle otra cosa que sea. Por ejemplo. Avatar. Para que me lea. Lo que es de avatares. Haré un avatar. Dibujaré tal. ¿Ves? Este tipo de avatares. Que ahora están súper súper de moda. ¿Ves? Este otro tipo. Este otro. Este. Fíjate. Haré un dibujo profesional con fotos de avatar. Blablabla. Este tipo de cosas. Tú las puedes hacer con inteligencia artificial. No con el chat. Este. No con el chat. Mira. Ya nos acabo de hacer el correo. No con este chat. Sino. Sino. Con la otra parte de esta aplicación. Que se llama. Dalí. ¿Ves? Aquí está. Dalí. Dalí 2. Es una aplicación. Que puede crear. Imágenes realistas. Y arte. De descripciones. Con descripciones de un lenguaje natural. ¿Ves? Nos vamos a dar de alta también. Sign up. Y nos va a pedir el mismo proceso. Vamos a tener que. Verificar el correo. Verificar con el teléfono. En fin. Lo mismo. Ya lo he hecho. Para no esperar tanto. Le voy a dar al login. Y ya está. Bienvenidos a Dalí. Imágenes con Dalí. Blablabla. Lo voy a continuar. Para que no sea tan lento. Empieza a crear con Dalí. Punto. Y esto es Dalí. Fijaros. Las tipos de imágenes. Que nos deja crear. ¿Veis? Súper bonitas. Lo importante. Ojo con esto. Porque nadie lo está diciendo. Lo importante es. Esto que pone en arriba. La descripción. Eso es lo más importante. Si no le pones una descripción bonita. Te van a salir cualquier cosa horrible. Cualquier cosa horrible. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Hombre. Ay. No sé si lo lee en español. Vamos a intentar. Vamos a intentar en español. Pero creo que no lo lee. Hombre. Limpiando. Un tesla rojo. Por ejemplo. Le voy a dar a generar. Y lo está generando ahora mismo. Esto no es. Me pone los tips. Digital art. Ya lo tenemos. Mira. Ya está creada. Me ha hecho rápidamente. Un hombre. Limpiando. Un tesla rojo. Súper rápido. Y súper bonito. Ahora. Si nosotros queremos. Tener. Algo más sofisticado. Tenemos que seguir. Las normas. De la sintaxis. De la inteligencia artificial. Yo tengo aquí alguna ya hecha. Para que veas la diferencia entre esto. Y. Esto otro. Esto está en inglés. Y empieza con. Un retrato. Al estilo. Sincai Makoto. De estudio Gliwi. Mezclado con. Hideaki Anno. Bla 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 bla. Bla bla bla. Es muy específico lo que yo quiero. Vamos a dar a generate. Generar. Aquí también me pone. Tip. Describe el material del objeto. Del personaje. Una foto con un. Míralo. ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? Aquí ya me crea cosas bonitas. ¿Cuál es la diferencia? La descripción. Si no tenemos idea de la descripción. Nos va a ser cualquier cosa. Fácil. Que todo el mundo puede hacer. Sin embargo aquí. Esto. Que se llama prompt. Los prompts. Son lo que nos va a dar la diferencia. Un buen trabajo. Y otro. Esto. Tú lo puedes poner en Fiverr. O. O. Fíjate lo que vamos a poner aquí también. En FTS. Puedes hacer colecciones de NFTs. ¿Ves? Colecciones. Y venderlas. Mira. Este es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Mira. Este está muy bien. Si yo quiero hacer una variación con un animalito. Por ejemplo. Le voy a poner aquí. Por ejemplo. Bull. Bull. Portrait. Con Bull. Que es toro. Vamos a ver que nos genera. Aquí dice otro. Menciona el estilo. Como pixel art. Que es lo que yo acabo de hacer. Aquí en el estudio Ghibli. Mira. Que bonito es. Es precioso este torito. Al estilo estudio Ghibli. Mira. Ya he hecho estas tres cosas. En un momentito. Y todo esto. Imagínate esto en una camiseta. O esto como un logotipo. O esto como una imagen de un libro. Tú aquí puedes hacer un montón de cosas con la inteligencia artificial. Y solo he puesto dos tipos de AIS. Que es el chat GPT y el Dalí. Estos dos. Nada más estos dos. No me han costado nada. Simplemente tengo que darlo. Que darme de alta. Verificando mi número telefónico. Y correo. Si no lo verificas. No te van a dar de alta. Y a partir de ahí ya puedo usarlos. Existe otra que se llama Dream Studio Lite. Y esta también te deja hacer todo tipo de cosas. Viene el Prom Guide. Esto es lo que yo te decía. Que es lo más importante. El Prom Guide. Es lo que tú realmente quieres. Por ejemplo. Un panda. Un guerrero. Con una espada. Este grado con una espada. Y un esqueleto. Estas tres cosas. Es lo que tú quieres. Luego el estilo. ¿Qué estilo quieres? Realista. Pintura al óleo. Dibujo a lápiz. Arte conceptual. Y tienes que ponerle el estilo. Y por último. Tú tienes que ponerle el artista. ¿A qué estilo? Por ejemplo. Un portrait. De Edgar Degas. Paul Cesson. Jan van Eyck. O pinturas al óleo de tal. De tal. De tal. Y los toques finales. Los toques finales son por ejemplo. Trending on Art Station. O en fin. Lo que tú quieras. Y estos prompts. Son lo que te va a dar la calidad de verdad. Aquí. En este caso se llama Dream. En Dream Studio. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Este prompt que yo ya tengo preparado. ¿Ves? Voy a poner aquí. A. Young Lady. Young Lady. Portrait. In a dystopian environment. Intricate. Blah. Blah. Dream. Y vamos a ver qué tipo de imágenes nos va a sacar. Esto ni siquiera lo voy a tocar. Porque es demasiado sofisticado. Mira qué belleza. Mira. ¿Lo ves? Fabuloso. Son tan bonitas. Tan impresionantes. Le voy a dar clic para que sea más grande. ¿Lo ves? Porque he puesto una Young Lady. Tú la puedes descargar. Me voy a ir hacia acá. ¿Ves? Aquí tengo esta otra. Esta otra. Y esta otra. Tú puedes poner lo que quieras. Porque yo le puse ciertas cosas específicas. Como un dystopian environment. Ambiente distópico. Intrincado. Elegante. Altamente detallado. Centrado. Pintura digital. Art station. Suave. Focus chart. Ilustración. Art gem. Todo esto me ha dado como resultado estas cosas. Si no le hubiera puesto todo esto. No me hubiera dado nada. Entonces tú tienes que estar listo con los prompts. Tienes que leer los prompts. Y empezar a hacer este tipo de cosas. Y esto tú ya lo puedes vender. Ya sea que crees tu propia colección de NFTs. Que lo vendas en cualquier tipo de marketplace. O que lo uses para camisetas. En fin. Para una serie de cosas. Tú ya aquí decides lo que quieres hacer. Bueno, Marque. Te lo voy a dejar hasta aquí. Porque si no. Yo con estas cosas me extiendo muchísimo. Porque me gustan mucho. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Para que veas estas cosas. Ojo. Atento. Atento. Que esto. Lo están vendiendo por ahí muchos cursos. Ya lo que te acabo de decir. En cientos de dólares. Te acabo de ahorrar cientos de dólares. Porque también te he dicho. En dónde están estas páginas. Porque la gente estas páginas. Las oculta. Como si fueran oro en paño. Y no deja que la gente. Realmente aproveche el potencial. De las herramientas. Porque las tienen ocultas. Pero yo ya las he encontrado para ti. Y te voy a poner los enlaces aquí abajo. Para que tú simplemente te des de alta. Y empeces a generar ingresos. Con este tipo de mercado que es nuevo. Que está listo para que lo explotes. Y te llenes los bolsillos. Con un trabajo que realmente no haces tú. Salvo la parte de investigación. Que sí te toca hacer. Si quieres destacar en este mundo. Además aquí. Si tú quieres subir una foto. ¿Ves? Si subes la foto de alguien. De una persona. Esta va a ser su cara. No va a ser la cara de una young lady. De una jovencita. Sino la cara de la persona. Atento. Te estoy dando muchas ideas. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Si no me voy a seguir extendiendo. Ya has visto. Cómo puedes hacer dinero. Con la inteligencia artificial. Tanto en texto. Como en imagen. Y aprovechar. Este nuevo marketplace. Que está surgiendo. Que es la inteligencia artificial. Sin hacer prácticamente nada. Más que las preguntas. Correcto. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Abajo los enlaces. Si tienes comentarios. O lo que sea. Aquí abajo también. En las cajitas de comentarios. Y te recuerdo Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.